buenas bienvenidos nuevamente a máquinas indexeros mi nombre es Gubaldo y bueno Zorin ha lanzado nueva versión la 17.2 siguen basándose en 22.04 según Ubuntu 22.04 pero hay que recordar que Ubuntu 22.04.5 ha lanzado kernel 6.8 y aquí también lo adaptaron kernel 6.8.0.45 lo que te dicen es que es el mismo kernel que se está utilizando en la 24.04 nome 43.9 y el i341 30 de dos núcleos y cuatro hilos levantó con 1069 megabytes si lo vemos miren levanta con mucha rampa el procesador está muy muy fresco estamos hablando de 32 grados creo que está de entre las más frescas que el levanta últimamente así y ya está usando 1.16 giga Zorin modifica la apariencia de nombre de manera agresiva y bueno si bien algunos les parece que el que no se haya migrado ya 24.04 como linux min Zorin sigue siendo una gran distribución basada en 22.04 o sea ellos siguen teniendo una distribución que funciona muy bien de hecho una distribución que siempre se puede tener entre las primeras en la lista de de las recomendables para novato que ya se va haciendo cercando al final de año ya se va haciendo como época de ir decidiendo qué es lo que a uno le ha gustado más este año claro este año yo quisiera ver si cambio un poco la manera en que en que monto las categorías ahora vamos a comenzar a ver aquí bueno ellos tienen este menú así que es el estilo windows ok aquí tiene las aplicaciones y les das acá tienes todo esto las carpetas documentos software configuración y el solín a piriens qué te permite tener esto acá vamos a ver si los está tomando ok ven así queda más como el nombre original así tienen menú de esta manera y así es el menú flotante como está ahorita aquí lo aquí lo flota menos y aquí es una barra aquí me parece más al de oye aquí no sabría cuál pero bueno tiene esos cuatro estilos vamos a dejarlo en este creo que este es el que venía original aunque aquí también tenemos tema claro tema oscuro este que está en el medio es porque lo que haría es mantenerse de día en tema claro y en la noche cambiar a tema oscuro y bueno esta opción que es la de cambiarlo los colores según uno escoja qué otra cosa tenía acá aplicaciones iconos cursor efectos a bueno ellos tienen este en sus modos de latina y tenían el famoso cubo yo no me acuerdo el técnico más que se usaba vamos a ver el cubo aunque hay que tener más ya me acuerdo ya que tenía varios escritorios apuntados tres o cuatro escritorios igual para que vean este me gusta más que el cubo es de alternar así con alta en el escritorio bueno si queremos iconos en el escritorio yo personalmente a mí no me gustan los iconos en el escritorio y venta manejo de ventanas y en la interfaz de la superior izquierda es activa barra de procedimiento superpuesta y opciones de la barra de tareas y bueno y estas son las fuentes una herramienta oye que a mí me parece qué coloca o reúne todo muy bien y muy sencilla de usar la configuración si es la de 9 ok la que todos conocemos aquí podemos entrar las redes wifi esta es la red normal que es por la que estoy trabajando bluetooth no tengo conectado pero bueno pantallas ratón el panel táctil porque en caso de que se quisiera de que se tuviera para el táctil con un mouse bueno este el manejo los dos monitores monitores y la tarjeta capturadora y si hacemos el acerca de bueno aquí estamos el procesador memoria tamaño del disco arquitectura está trabajando con weyland y poco más bueno para actualizar y lo demás vamos a ver cómo le va con el navegador 35 grados y si yo la siento muy muy fresca todo lo que es para el 41 30 lo grabó con usando este año se graba usando la captura ahora por tanto el procesador no tiene que estar haciendo un esfuerzo extra con la grabación pues es que tienen que estar pues es que tiene que estar fresco mientras no se le ponga a hacer algo a diferencia de los que he hecho con el mac que como no tiene salida hd medio y le toca al procesador que es mucho más viejo hacer todo el trabajo bueno tampoco es mucho más viejo lo que pasa es que ese mac a mí no me gusta el sistema de refrigeración que tiene miren aquí ya tomó su lado oscuro como debe ser blender open ok a 720 lo tomó mil 440 qué versión para aquí cerca de 130 es la última de firefox creo que es la última y 4k y 4k oye va sin problema la verdad que va bastante bastante bien en la página creo recordar que ley que ellos piensan darle soporte hasta el 2027 que ven ellos hablan de acá de que ha salido ha sido lanzador solín 17 puntos 2 y bueno está bien traduce que tiene de nuevo que han acomodado alguna la experiencia en solín en afirians hemos hecho adiciones y mejoras de la piel en que ayuda a opciones de mecánicas adicionales hoy ésta sí me gusta me gusta más eso que él que el famoso cubo ah para cambiar el tema del cursor una nueva sección de ventanas así es para atacar atacar aunque ellos hablan de esta de este espacio en solín de las ventanas para modificar a cuál es la tecla sencillo en vez de la tecla de windows quiero usar otro que es la que uno llama super cambiar los title bar ah miren cambiar esta manera del scroll ah si quiero el scroll más grueso o más delgado eso es una cuestión de gusto aunque más importante que uno parece así es más fácil de mover pero así cuando tienes pantallas pequeñas el delgado es más útil bueno ah miren libro fin pues ya le vamos a echar un ojo al libro fin ehhh y ven miren que lo que te dicen 17.2 está ahora alimentado por el por la misma versión de kernel de linux que el último ubuntu 24.04 o sea ya te dicen usamos el mismo kernel más no no es ubuntu 24.04 es la 22.04 ok lo que te dice es que eso va a dar el soporte para los intercore ultra los los raíces de de generación los de sen 5 mejoras para las rtx mejoras para varios mandos gamepacks controles del switch teclados aves para los teclados lenovo de los modelos lv14 15 y g14 más los parches de seguridad que le corresponde oye tienen el detalle de poner en un kernel cambian muchas cosas a nivel de manejo de memoria y todo entre versiones pero para el usuario este tipo de detalles son útiles saberlos y a veces las distribuciones ponen mejoras y por ejemplo no especifican si alguien tiene un procesador moderno que es por lo cual se habla siempre de por qué tener el último kernel o no ya si tú sabes que vas a tener soporte para los core ultra que es del último de intel aunque las últimas generaciones de intel están con algunos problemas que es en 5 ok que tienes mejora para la para las gráficas de tal para tal marca de periferia entonces eso es información que el usuario si puede digerir si le puede ser útil directamente comprar una computadora con sorin ok oficina vamos a ver de una vez por qué miren esto es algo que yo siempre le aplaudo a sorin viene una vez en modo de cinto en su español y en modo cinto un usuario cuando instala sorin no está con el asunto ay es que se ve viejo eso así no sé qué esta es una interfaz que la gente que viene de windows está más acostumbrada y yo sé que al usuario de linux le puede importar poco pero el usuario que viene de windows como dicen en los detalles del diablo 24.8.1.2 es la última la que salió en agosto que es el 2024 de agosto y bueno miren el tema oscuro se adapta bien ya tiene un sistema de cinto que creo que hasta alguna modificación o será que ya la 24.8 viene así redondeado que se ve hasta más bonito bueno si venimos al consumo 38 grados si es de los más frescos ahora charge ya lo corrimos a ver con charge cómo se pone sube a 40 grados oye no sé qué se le habrán hecho a a sorin oye pero es que va va fresco el procesador va sumamente bien si el consumo de memoria es el consumo de memoria de nome y aún así miren que levantó con un giga pero miren que tengo abierto firefox tengo abierto libreoffice tengo abierto bueno acabo de abrir tengo abierto el término el consumo en 255 es similar al de cualquier otra distribución y sin problema esto lo he visto en otra que no le gusta adelantar y lo he visto en varias máquinas me ha pasado con el reproductor de nome si lo dejas aquí tranquilo y si vamos a costos ok vamos a ver el consumo 2.76 30 141 grados hoy está muy muy bien y si venimos a todas las aplicaciones que más hay bueno esto es para las actualizaciones oye todavía intalambracero para los que gustan de todavía utilizar cd y dvd aunque estaba leyendo en estos días que un proyecto para un software de respaldo todavía en unidades de blu-ray creo que era pero el asunto es que creo que actualmente no hay tal producción una producción muy alta y si dividí como hubo otra obra estadística estadística redmina ah ya no he visto la tienda vamos a echarle un ojo a la tienda esto acá y si venimos a los repositorios ah ok estos son como tal los consultos y vamos a ver si preferencia un video automático oye sé que tiene trackpad activo pero mira que no lo dicen aquí ah si quiero ver solamente aplicaciones total open source pues o sea que no haya aplicaciones privativas yo eso no no me gusta que venga porque entonces qué pasa tú haces eso y vas a buscar discord y no le va a aparecer a la persona entonces imagínense usted es un alguien que lo monte y quiere jugar y dice yo voy a instalar discord y no le salga discord por ejemplo está por floppy nada más ese no está en los repositorios de ubuntu entonces que no le salga porque es privativa pero oye el que juegue y quiere discord quiere discord esto es así inclusive está yendo bastante bien la tienda miren esto se lo trae la tienda snap o sea que tiene las tres tiendas activas esto es este es esto es oye, que raro que no haya en donde está el cliente de whatsapp en Flap Pack por ejemplo Opera bien, esto se los ha traído todos en oye, me gustaría saber o me gustaría tener una manera de filtrarlos en eso si la tienda de nome de esta época parece mentira, tanto que la gente cuando se vio que la de tu tenía un filtro pero el filtro puede ser útil en un caso como este que está en las tres las tres paqueterías que hubo un tool no, creo que me está metiendo no está metiendo Flap Pack en su tienda entonces no serviría el filtro porque bueno pero un filtro puede ayudar bueno, el tool poco más ah, bueno el Zorin Connect que es una aplicación para conectarte a dispositivos móviles y todo lo demás este movimiento a mí me gusta más que el cubo vamos a ver y miren el procesador no se esfuerza tanto con él de todos modos vamos a hacerlo hasta aquí esto es todo por hoy espero que les haya gustado vamos a ver